vamos a comenzar pues hablando del tema del presupuesto hemos estado cubriendo este tema acá en el programa en bastantes shows en bastantes programas pero queremos escuchar de la presidenta del consejo nancy florín del consejo del condado montgomery queremos escuchar qué piensa ella que es lo más importante acerca de este presupuesto pues ella está muy muy orgullosa de de trabajo que se hizo con respecto al presupuesto puesto que esto fue un presupuesto donde se dio prioridad al tema de educación y se puso pues mucho más dinero de lo esperado en el presupuesto ah we are hopeful that people will see a smaller smaller class sizes not everywhere but in targeted communities and also more support folks to help the kids learn pues ella está pues esperando que hayan que hay una reducción en el número de estudiantes por clases no quizás no en todas partes pero seguramente en muchas en muchas de las escuelas and the other big thing that we did was to add about a hundred and twenty million dollars over six years to the schools construction budget pues el otro que se logró con este presupuesto es agregar ciento veinte millones de dólares por seis años para la construcción de escuelas it's much needed in the in the county and the ended en seo a again a schools we get much needed repairs and we were able to keep a number of renovation projects and improvement plans on schedule otherwise they would have to be eliminated muchos de los de los proyectos que se estaban pensando que lo mejor no iba a haber fondos o que que iba a pasar con ellos pues ahora los vamos a mantener en el calendario se van a poder hacer este tipo de proyectos de renovaciones en las escuelas and of course this isn't free we everyone's going to contribute to the paying for these initiatives uh basically we are raising property taxes we are increasing the transfer taxes that people pay when they sell or refinance their home and we also asked all our county and school system employees to take a lesser lesser increase in their negotiated pay agreements then they expected estas decisiones este dinero que que se tiene ahora pues no es no es gratis estamos hay diferentes medidas que se tuvieron que tomar para ello entre ellas están la el aumento a los impuestos de propiedad y también pues un aumento a un impuesto cuando se hace el refinanciamiento o se hace la compra de una propiedad acá en el condado montgomery y se tenía previsto a dar un aumento a los trabajadores del gobierno local pero no se pudo dar todo el aumento que se tenía planteado uh you know and people we think we'll see real improvements uh they'll see uh faster response times as well by the uh public fire and rescue people uh we're adding a recruit classes and um body cameras to our police force uh we added more money for filling potholes and fixing streets that's that's a great topic everyone here calls to radio america talking about those uh potholes so i'm glad you mentioned that eh bueno pues la presidenta del consejo nancy florín nos está explicando pues no solo es el dinero de las escuelas sino que también recursos para poder atender mejor cualquier caso de emergencia con los bomberos también eh cámaras corporales para los policías en el condado montgomery que todos eh en adelante van a tener esto y más dinero para eh acomodar los huecos en las calles así que qué buena noticia y enseguida volvemos con la presidenta del consejo nancy florín y con andreas arralde que ya se nos unió no 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 Gracias por ver el video